¿Qué hay banditas? Yo te espero y estén muy bien. El vlog de hoy va a tener una dinámica un poco diferente y pueden verlo porque empecé aquí en mi casa en vez de directamente en el festival. Y se va a dividir en dos partes, mi experiencia tocando en el festival Hell and Heaven 2023 y mi experiencia como público en este festival. Con algunos comentarios extras que voy a estar grabando por aquí ya días después de haber ido a este evento y pues con la mente un poco más fresca. Eso sí, no pretenderé tapar nada en este video, no podemos ignorar lo que pasó. Es un evento que tuvo muchas ineficiencias como por ejemplo entradas muy muy tardes, boletos casi regalados el día del evento que es un poco una falta de respeto para personas que lo pagaron a precio completo. Muchísimas bandas canceladas a muy pocos días o el mismo día del festival o que no había baños suficientes y estaban bien cagados. En lo personal a mi me gustó, yo lo disfruté, me la pasé bien, pero sé que para muchas personas no fue así y no se pretende tapar nada de eso. Yo solamente quiero compartirles mi experiencia. Y pues bueno vamos a la primer parte de este video que es el vlog de mi experiencia tocando como banda en este festival. Así que vamos a ello. Pues con el notición de que estamos en nuevo vlogcito, Hell and Heaven, toca mi banda Fractal Dimension, en esta ocasión nos tocó True Metal Stage, 5.50 de la tarde, es un súper horario. Estamos muy emocionados, el año pasado nos quedamos con la espinita porque mucha gente no nos pudo ver por la entrada un poquito lenta, pero ahora sí nos vamos a vengar y traemos un show espectacular. Ahorita les explico un poquito más cómo es el meneo atrás de un festival, ya lo han visto, pero pues una vez más para que vean en esta ocasión cómo resolvimos tocar en el Hell and Heaven 2023. Ya bajamos todo al camerino, ya listísimos para tocar en un ratillo, ¿verdad Felipín? Oye, sí, todo resultó bien verga, ¿no? Sí, se va a poner bien chilo, papu. Ventajas de ser banda, puedes estar paseando en el foro, sin nadie de gente, tomando cafecito. Bueno, vamos a resolver unos temas de acreditaciones y volvemos al camerino para preparar las cositas. Aquí esperando a que toquemos o algo. Aquí entra la gente. Aquí entra la gente, son las tres y no entra la gente. Lo único que nos cambiaron del ario. Estamos acomodando batería, ya dejamos nuestro rack listo. Aquí enviamos todo. Tenemos el Quad Cortex, ah cabrón, está bien muy grosote. B-Bit, parcheos, todo listo para tocar, papu. Listísimo. 4.40 y aún no empieza esto, papu. Se supone que tocamos en una hora más o menos y apenas hay movimiento. Ha retrasado este jale, pero ya tenemos adelantada nuestra batería, nuestro rack. En teoría ya estamos totalmente parchados, así que estamos a nada de tocar en una hora más o menos. Batería ready, ya con sus platillos. Estamos listos, tenemos listos. Listos. Listo, ya tengo la guitarra lista, ya estamos todos parchados, hasta nos sobró tiempo. Papu. Ya listos para tocar. A darle. A darle. A darle. A darle. A darle. Listo, acabamos de tocar No pude grabar mucho Porque estábamos desconectando Pero un montón de gente Yo sé que hubo un chingo de contratiempos Y muchas bandas afectadas Pero en lo personal a mí Pues nos fue todo bien Y lo agradezco muchísimo Sobre todo a las personas que vinieron a vernos Que son los héroes de todo esto De verdad, gracias Nos divertimos infinito en Fractal Dimension Son los mejores papus Y pues bueno, ya vieron Nos fue súper bien en este evento Es uno de los shows más especiales que he tenido La verdad me siento muy contento Ver a mucha gente enfrente de mí Que está disfrutando un show Una música que yo hice Disfrutando, bailando, cantando Fue inexplicable Fue algo muy bonito Fue un sueño hecho realidad Es algo que no tiene precio Y los verdaderos protagonistas de este festival No son las bandas No es la organizadora No es nada más que ustedes Los asistentes Ustedes son los que hacen estos eventos Son los que dan vida a estos eventos Y la verdad en ese momento Para mí sentí tanto amor Y lo sentí muy bonito Y de verdad les quiero agradecer mucho Muchas gracias a todos los que vieron el show De Fractal Dimension Sentí como si fuera una de las bandas Que he visto tantas veces en YouTube Ahí un concierto en vivo En un DVD No sé Era inexplicable La verdad me la pasé muy bien Aunque eso sí No puedo mentir Por poco no tocamos Fue casi suerte Que nos hayamos podido presentar Porque nuestro horario De hecho era mucho más temprano Pero pues tuvimos la fortuna De que teníamos una manager Que pudo interceder por nosotros Canceló otra banda Nos pudieron colocar en ese horario La verdad pasaron tantos factores En muy poco tiempo Que no sé Fue suerte yo creo Pero que haya pasado Y que nos haya pasado a nosotros Pues me siento muy afortunado De verdad Fue una experiencia muy bonita Tocar ahí la verdad Y gracias siempre Les voy a estar muy agradecido A todos los que fueron Aunque eso sí La suerte no fue la misma Para muchas bandas Muchas bandas tuvieron que cancelar O de plano les cortaron el show O tocaron a puertas cerradas Ejemplo fue mi banda El año pasado Yo toqué a puertas cerradas En el Hell and Heaven Y nunca lo escondí Ustedes vieron en el vlog Del año pasado Que tocamos enfrente De muy pocas personas Y pues fue algo que aceptamos Y literal Este año también fue Una moneda al aire Afortunadamente Ahora fue a favor nuestro Y estoy muy agradecido Con Pues con esta oportunidad Al evento A los asistentes Al staff El staff del escenario Que estábamos El True Metal Stage Otro pedo Se portaron muy chido Con nosotros en todo momento Y siempre fueron muy amables Y muy abiertos a hablar Todo lo que estaba pasando Así que de verdad Gracias a todos los que estuvieron Involucrados En que tocara Fractal Dimension Y ahora vamos a la parte 2 De este video Mi experiencia Pero como público Ya dentro del festival Voy a ponerles Algunas tomas Y algunos comentarios Que grabé ya Posterior al evento Para que puedan ver Como se puso Porque eso si No fue el mejor Evento de metal Que hayamos vivido En la historia de México Pero fue tan malo Como muchos dicen Pues este es Mi punto de vista Día 2 de este Hell and Heaven Apenas vengo entrando Pues ayer hubo mucho caos Hoy pues son casi Las 4 y poquito De la tarde Y todo está bien Estamos fluidos Estamos entrando Bastante tranquilo Vamos a ver Que tal el acceso El día de hoy Si tenemos alguna bronquita O no Ayer tocamos Como banda No se si ya lo vieron En este vlog Y pues hoy toca Disfrutar como público Esperemos que todo salga bien Hay un chingo De cancelaciones Hay muchos pedos En las entradas Bueno ayer Hoy no se Pero esperemos Que todo salga chido Y pues bueno En esta ocasión Me acompañó Felipe Luigi Y también mi amigo Spider Vocalista de Fractal La merch Que estaba en la entrada Estaba a buenos precios Estábamos avanzando Bastante fluido Y al final Si se hizo un poco De tapón Con la gente Pero conseguimos Nuestras acreditaciones A tiempo Pues listo Logramos entrar Ya tenemos pulseritas Un montón de pulseritas Hoy estuvo muy ágil La verdad Ayer fue un cagadero Pero hoy pudimos entrar Sin ningún problema Ya estamos Ahí está el nivel de stage Vamos a tratar De documentar De documentar un poquito Que tal está El Gelenhaven En esta edición Tan polémica Pero pues esperemos Que chida El día 2 Ya estaba fluyendo Un poco mejor Ya estaba entrando La gente Ya más como si nada De hecho se veía Hasta mucha más gente Que el día viernes La zona de comida Pues estaba un poco vacía Los precios eran Un poquito altos Pero es normal En este tipo de eventos ¿Verdad? Había varias atracciones Había juegos mecánicos La zona de niños A mi me encantó Había muchas actividades Para los niños Andaba Jack Distortion Tocando con su marioneta Enfrente de muchos niños Y sobre todo Lo mejor de todo Había slame Entre niños Que bonito se vio eso También no podía faltar Por supuesto La zona vikinga Que siempre se la rifan Y los puestos Estaban muy buenos Había varias personas Incluso disfrazadas Ahí tomándose fotos Con la gente Estuvo bastante divertido E incluso nos entrevistaron Varios medios A nosotros como banda En Fractal Dimension Y también fue una experiencia Bastante agradable Y buena noticia En el VIP En el segundo día Pusieron baños Porque en el primer día No había Entonces teníamos que hacer Del baño En una valla Pero al final del día Lo que hizo que valiera La pena el evento Fueron las bandas Que se presentaron Pude ver a Mona Marta Matching Head Rata Blanca Suicidal Tendencies Bad Omens Que me encantó Bad Omens Fueron lo mejor de la noche Habbo King Flames Lethal Creation Medical Negligence Muse Obesity Poppy Vilevalo Mi amor Vilevalo Aunque eso sí Extrañé muchísimo Poder ver a Mudbane Y otras bandas Que tenía interés De verlas Y al final Pues cancelaron Lamentablemente Y pues bueno amigos Este fue el video Del día de hoy En resumen Fallaron muchísimas cosas Que nunca deben fallar En un festival Pero se pudo llevar a cabo Vi mucha gente Muy contenta Sobre todo el día De los Guns N' Roses A pesar de que salieron Una hora tarde Había mucha gente Muy contenta Muchos videos Vi muy buena actitud En la gente A pesar de De todos los problemas Así que la verdad Aquí los protagonistas Y quien se enrifó En verdad Son ustedes Todos los protagonistas Todos los asistentes Esperemos el festival Si hace más ediciones Que ojalá las haga Porque hacen falta Eventos de metal En México Mejoren en todos Estos aspectos Que no lo tomen Para mal Porque pues Al final son críticas Que sirven para construir O sea Fallaste aquí mijo Pero prepárate El año que viene O cuando tú quieras hacerlo Y mejora Hazlo bien ahora Ahora puedes mejorar Si hubiera estado Todo 10 de 10 Yo les hubiera dicho Pero no lo estuvo Yo para mí Fue un 6 de 10 El evento Todas las bandas Que yo quise ver En lo personal No cancelaron Y las disfruté Por ejemplo Bilevalo Badomen Soy papá Soy muy fan De esas bandas Pero de verdad Espero mejoren mucho En todos estos aspectos Que vimos Que en esta ocasión Fallaron Pero bueno Ustedes que opinaron Fueron al evento Díganme aquí En comentarios Cómo se la pasaron Y pues bueno Si te gustó el video No olvides dejar tu like Y compartir el video Ya saben que sí Yo soy Edi Warboy Y nos vemos a la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil